... Bueno, ¿qué evaluación hace de la reunión de hoy? ¿Qué expectativas para la aprobación de la ley del descanso, de la adhesión del Consejo? Fue una reunión muy amplia y muy completa en todas las expresiones de apoyo al descanso dominical. Obviamente conocíamos particularmente, he estado con la gente de empleados de comercio varias veces reunidos para discutir este tema, antes incluso de la aprobación de la ley provincial. He hecho público ya mi posición al respecto, la de mi bloque, a favor de esta iniciativa. Tengo, sí, obviamente, reparos y cuestionamientos a la propia ley, pero no me corresponde a mí ser un comentarista de una ley provincial, creo que es un avance más allá de las imperfecciones que tiene como texto legal. Sí creo que ha habido algunas valoraciones, expresiones, especulaciones que sobreactúan las consecuencias del punto de vista social, económico y del empleo. El consumo no se afecta por un día más o un día menos de trabajo, de actividad. Creo que la ley es lo suficientemente amplia como para contener también algunas situaciones particulares como la de los centros comerciales. Y me parece que también hay una incorrecta apreciación sobre el efecto que puede tener en los puestos de trabajo. En absoluto creo que esto se vea afectado, muy por el contrario, puede haber una consecuencia secundaria de esta ley en función de mejorar el comercio barrial, sobre todo pequeño y mediano comercio. Por lo tanto, tengo una posición, creo que no tiene impacto negativo en el turismo, por el tipo de turismo que tiene la ciudad de Rosario. La verdad que difiero de posiciones que han expresado algunas entidades gremiales, a las cuales respeto también, gremiales empresarias, a las cuales respeto, pero que están basándose en supuestos que no son reales al momento de hacer una evaluación de este texto legal. Gracias por ver el video.